Hemos arrancado esta BMW K100 RS1000 Se ve que el ralentí se mantiene constante El motor suena muy bien, suena bastante redondo No se aprecia ningún sonido extraño Las vueltas responden correctamente Se ve que está muy bien de vueltas Esta moto se le harán todas las comprobaciones correspondientes Para verificar el buen funcionamiento del motor Aparte la moto tiene un golpe en la parte delantera Que no afecta para el funcionamiento del motor Y este motor es un motor apto para su venta